La primera canción de la noche se llama ¿Quieren dinero? La primera canción de la noche se llama No es posible y nunca con seguridad Es una humana condición Por nuestro estúpido sistema No es una nueva religión O tal vez solo sea su entremar El caso es que mi papá debe pegarle a tu papá Porque en la mesa no cabemos todos Salvo ambido delincuente, conductor o presidente La cuestión funciona del mismo modo Nadie te puede ayudar Nadie tiene tiempo de reclamar Solo algo todos quieren y conmigo Solo algo deja bien a casi todo el mundo Que eres dinero Que eres dinero Que eres dinero Que eres dinero Es el cómodo y el porqué Es el presente y el futuro Es el poder y la pasión El atractivo más seguro El profesor no tiene la cabeza en enseñar Como el doctor no sale de su casa para sanar Mi perro traje su hueso Mi perro traje su hueso Es que vos dos besos No es chiste ser mayor Pare mi dedo por favor Ayudar Nadie tiene tiempo de reclamar Solo algo a todos quieren en común Y no deja bien a casi todo el mundo Quieren dinero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!